de una vida institucional, de una vida alumbrada por el cumplimiento de la ley, que esa va a ser sin duda la ruta en la vida pública de nuestro Estado. Así es que gracias al Consejo Local del INE por su desempeño, del cual todos nos sentimos satisfechos. Gracias a todos los partidos políticos que hicieron de esta contienda electoral una contienda real, viva, competida, sin simulaciones y que hoy después de la jornada asumen los resultados y le dan estabilidad a la vida política de Puebla a nuestra comunidad. Es muy importante dejar asentado esto. Debo decirles que en Puebla la realidad política y social es un hecho completo que hay que entender y hay que asumir de manera responsable, de manera inteligente. hay que reconocer que la baja participación de la ciudadanía este 2 de junio es un asunto que hay que asumirlo como parte de un actuar del que todos tenemos que hacernos caro. ¿Sí? ¿Tienen con...?